cómo están amigos bienvenidos al canal el día de hoy me ha invitado la marca great world a probarlo aquí en las dunas de san bartolo a las afueras de lima para manejar esta nueva great world power en su versión automática que es la versión más equipada así que vamos a darle un primer contacto a esta nueva pick up que llega a nuestro mercado vamos a ver qué propuesta nos trae cuál es el equipamiento qué tal es el confort lo voy a probar brevemente y ojalá que más adelante lo tengamos a prueba en el canal durante más días para poder darles más comentarios así que acompáñenme para empezar estéticamente de verdad me llama mucho la atención cómo se ve este nuevo great world power es muy imponente muy robusto y con cierta imagen en el frontal que me hace acordar mucho a de repente un toyota secuoya un toyota tundra lo que lo hace ver más imponente como lo digo bastante robusto muy simpático las líneas que han adoptado para este para esta nueva pica que tiene mucha presencia en pista en cualquier lugar que lo veas de verdad llama la atención tenemos faros full led en esta versión que es la más equipada la versión automática trae esta nueva parrilla que es completamente diferente a la que hemos visto por ejemplo en el great world power normal que trae una parrilla completamente negra no tiene cromos pero aquí sí esta es una versión digamos más lujosa más enfocada a aquellas personas que buscan mayor calidad de materiales un poco más de lujo pero también necesitan este vehículo de trabajo como lo dije faros full led incluyendo los de proyección estos de aquí son los de uso diurno en la parte inferior en el paragolpes tenemos estos protectores en plástico y también los faros antiniebla en la parte inferior no viene de serie con una un patín o un protector si es que ustedes desean hacer un off road bastante severo aquí en las dunas pues van a tener que proteger los bajos del vehículo la suspensión por cierto es independiente mcpherson adelante es de doble horquilla y atrás es de muelles es una es un esquema tradicional de largueros y travesaños que es bastante conocido en este segmento y que pues ayuda mucho a un desempeño más robusto para poder irse a terrenos complicados también los espejos vienen cromados tenemos los intermitentes incorporados y esto es parte del sistema de cámaras de 360 grados tenemos algunos pequeños elementos los aros son de 18 pulgadas medida 265 y perfil 60 lo que ayuda a un buen confort las pisaderas o los estribos laterales que son de gran ayuda para poder acceder al vehículo una barra antivuelcos y como lo dije la suspensión trasera tradicional de muelles ahí lo pueden observar mejor una llanta de repuesto de tamaño completo y en la tolva pues aquí podemos cargar hasta mil kilos aproximadamente y en la retaguardia también respecto a la versión convencional del power cambian completamente los faros aquí tenemos estos detalles en led en forma de c muy simpático y ahora vayamos a ver cómo es el interior respecto al otro great world power como podrán ver el habitáculo luce definitivamente mucho mejor que el great world power con caja mecánica este tiene un enfoque mucho más refinado más elegante miren estos asientos forrados en cuero con un tramado y corte de tipo diamante con estos pespuntes que dan contraste también muy muy simpático asientos regulables de manera eléctrica miren toda la consola central que también viene forrada en este o revestida en cuero y esto le agrega un poco más de confort miren cómo van las puertas también un corte tipo diamante con muy buen mullido muy agradable al tacto destacable para un vehículo de esta categoría voy a ingresar y tenemos un cuadro de instrumentos completamente digital en donde nos proyecta toda la información necesaria del vehículo como por ejemplo qué puertas están abiertas tanque de combustible odómetro rendimiento etcétera etcétera y por aquí tenemos el sistema de infoentretenimiento que viene a cargo de esta pantalla de prácticamente 9 o 10 pulgadas si es que no me equivoco es muy vistosa responde bien al tacto podemos acceder al apple carplay también tenemos android auto que ya está disponible y una cámara de retroceso o mejor dicho el sistema de cámaras de 360 grados que nos proyecta el vehículo por aquí de verdad este sistema es muy muy simpático pasamos a las cámaras laterales en caso que hagamos un poco de off-road para ver qué obstáculos tenemos en los lados laterales así que bastante completo este sistema de infoentretenimiento con el sistema de cámaras de 360 grados aquí podemos ver las ayudas a la conducción como el sistema de asistencia de mantenimiento de carril el tráfico cruzado etcétera no el volante también viene forrado en cuero podrán ver que sobresalen estas paletas detrás del volante para poder hacer los cambios por cierto la caja es una zf de 8 velocidades que ya más adelante les voy a comentar comandos para el volumen para cambiar de emisora o cambiar entre las opciones que tenemos en el cuadro de instrumentos volante con calefacción muy destacable aquí tenemos los controles para el sistema de control crucero que es adaptativo y también tenemos esta que es la alerta de colisión frontal con el sistema de control crucero adaptativo que vamos a ir regulando la distancia que queremos estar respecto al vehículo del frente por supuesto botón de encendido tenemos algunos detalles en piano black que suman a la elegancia y refinamiento del interior climatizador automático de una sola zona con asientos con calefacción lo cual me parece genial asiento calefactable para piloto y copiloto además contamos con un control de descenso por aquí el sistema de control de tracción la perilla para el volumen un cargador inalámbrico con dos tomas usb una entrada de corriente de 12 voltios y aquí como lo dije todo forrado en cuero para poder apoyar las manos muy agradable este pomo de la palanca bastante llamativo tenemos el sistema for low el peso de la dirección y también el freno de mano electrónico el botón de auto hold y los modos de conducción tenemos el modo sport eco y obviamente el modo off road me parece además tenemos un lugar aquí para que podamos guardar objetos con esta bandeja deslizable dos posavasos bastante completo aquí en las puertas espacio suficiente para colocar botellas monedas por aquí también un pequeño compartimento al lado del conductor aquí tenemos los controles para los espejos que son regulables de manera eléctrica la altura de los faros la iluminación dentro del habitáculo también y la guantera pues cuenta con espacio suficiente para colocar los documentos o algunos implementos de higiene miren estos apliques que también los encontramos en la parte central del tablero todos los detalles en la parte superior son plásticos gomosos muy blandos al tacto y que lo vamos a encontrar en toda la parte superior de las puertas también definitivamente la calidad de materiales está muy bien lograda tenemos un sandrof y desde aquí lo podemos manipular la iluminación es de tipo led lo cual me parece excelente los parasoles con espejos de vanidad tanto para el piloto como para el copiloto el espejo retrovisor es foto cromático y aquí tenemos los radares para el control crucero adaptativo además de una toma usb en caso de que deseen colocar una dash cam para grabar sus travesías y pues el espacio en las plazas traseras también es bastante bueno también aquí con asientos con el mismo tramado muy simpático cinturones de seguridad de tres puntos tres apoyacabezas incluyendo anclajes isofix para que puedan colocar una silla de bebé voy a subirme y como podrán ver tengo harto espacio para las piernas nuevamente las mismas amenidades y lugares para colocar objetos botellas tomas de aire acondicionado una toma usb y lo que me parece fenomenal es poder encontrar esta entrada o enchufe de tipo casero en el cual puedes conectar tu laptop y tenemos agarraderas a los lados eso es muy importante y que tienen un material pues de tipo jeve para poder sujetarnos agarraderas en la parte superior con ganchos para colgar algunas cosas en general el espacio aquí es muy muy bueno y en esta versión automática se suma este apoyabrazo central que pues viene sumando un poco más al confort y así es como luce el tablero frontal bastante ordenado muy bien organizado y con una excelente calidad de materiales para este segmento de vehículos no miren lo que tenemos aquí tenemos una pequeña escalera y aquí tenemos un pequeño escalón esto de verdad me parece genial y me recuerda a la ford f-150 entonces simplemente pisas aquí para poder acceder a la tolva más fácilmente capacidad de carga de aproximadamente 1050 kilos así que me parece bastante bueno y obviamente tenemos esos anclajes para poder amarrar mejor la carga entonces en cuanto al manejo está great wall power cuenta con un motor de dos litros de cuatro cilindros turbodiesel que genera 161 caballos de fuerza y aproximadamente 410 newton metros de torque que están disponibles desde las 1500 hasta las 2500 revoluciones aproximadamente ya les voy a dejar todos los datos en la descripción del vídeo y pues cuenta con una suspensión tradicional para este tipo de vehículos una suspensión mcpherson en el eje delantero y en el eje trasero tenemos una suspensión de muelles obviamente esta es una breve toma de contacto porque estamos en un evento ya más adelante pediremos esta power para hacer una prueba más completa y también ver cómo es su desempeño en ciudad y probar todas las asistencias a la conducción con las que cuenta esta versión automática que son bastante destacables tenemos alerta de punto ciego alerta de tráfico cruzado una alerta de cambio de carril involuntario con un sistema de mantenimiento del carril muy interesante el paquete de seguridad con el que cuenta este great wall power y que también llega todo este equipamiento al mercado chileno el precio de la great wall power va desde los 19 mil 990 dólares hasta esta versión que es la más equipada en este caso la automática tiene un precio de 29 mil 990 dólares mientras tanto para mis amigos de chile los precios van desde los 11 millones de pesos aproximadamente hasta los 18 millones de pesos para esta versión automática espero que les haya agradado este breve contacto con la nueva great wall power por favor déjenme todos sus comentarios y nos vemos en un próximo vídeo y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!